Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Managua 5 de octubre 2022, hermano, compañero y camarada Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia. Querido compañero, celebra usted su 70 cumpleaños, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, quien, estamos seguros, está guiando sus pasos, su quehacer, su inteligencia y sensibilidad, acompañándole en estos momentos complejos que vive la comunidad humana. Asistido por el amor maternal de María, por el amor de su familia y de su pueblo, con usted al frente, la Federación de Rusia libra nobles batallas por la paz, el respeto, la tolerancia y la vida tranquila y segura para todos. Estamos con usted contribuyendo con nuestros respaldos desde la valiosa e histórica relación que nos une y luchando con energía y optimismo por ese mundo mejor, multipolar, menos egoísta, al que aspiramos con derecho. Que tenga un día bueno y que el amor de su familia y el corazón de su pueblo le acompañen y sean fortaleza y luz en estos duros, necesarios y esperanzados tiempos. Muchas felicidades, mucha fuerza, mucha salud. Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.